Y bueno chicos, estamos aquí en un video comentando al canal y estamos en esto del Real Royale, vamos a probar mis primeras impresiones aquí en el juego La verdad ya lo he jugado unas cuantas partidas, pero pues el video trata de impresiones que yo les voy a contar Vamos a jugar un solitario, es igual, es como el Fortnite, solitario, duo, escuadrón y muy pronto puede que metan otras cosas No tiene mucha comunicación aquí ya que no hay una configuración o un plugin que tenga aquí puesto para el chat para las demás personas Está un poco raro la verdad, aquí espera que cargue, mago y cazador Estos dos que tienen aquí son opciones que les pueden dar ustedes obteniendo en los cofres, son habilidades que tiene cada personaje Y las armas que puede obtener el personaje Comúnmente yo he usado el cazador y yo creo que es muy bueno, o sea si quieren empezar con este juego yo les recomiendo el cazador Ya que tiene, es un poco como movimiento de, tiene rapidez, o sea tiene movimiento más flexible para moverse No sé si me entiendan, y tienen también como para aventarse, tiene como para darse un giro Mira, hasta que empiece les digo Y ese es el mapa, como ven aquí chicos Se ve un poco guay no, está muy bonito en serio como está el mapa ya que hay diferentes tipos de zonas Desierto, acá tipo bosque y otra cosa acá como tipo champiñones Y acá la parte como tipo nieve Y en el mapa pues aquí marca los círculos Bueno el círculo donde está el centro de la área Y donde está la forja son para mejorar una armadura o una habilidad o una poción de escudo o una poción de salud Algo que mola Esas cajas cuadradas siempre van a darte pociones de escudo o vida Aquí tengo un arma y tengo una habilidad Esta arma me gusta también Ok vamos San vida o escudo Ok Aquí dan esto Lo que mola mucho aquí es que aparte si quieres ir hasta allá Dices ah voy bien lento Apretas la zeta Mágicamente, mágicamente sale un pinche caballo así de la nada O sea que pedo Sale un caballo, o sea así como de que pedo Uh arre caballito, arre A ver que hay por aquí Muchos cofres Lo bueno de este juego es que de verdad hay muchos cofres con Cosas con habilidades o cosas así Mira Armadura Ok También hay habilidades que tienen su mejora O sea habilidades así nivel oro, plata, épica o legendario Es como una combinación pues igual como del original del juego De Bar and Grow Creo que si se dice, no sé cómo pronunciarlo Y Fortnite es una combinación o sea ultra mega rara Muy bien mira Una mejora para estos dos Y como ven como es una mejora Nos dan este Nos dan Nos suben la habilidad del escudo Por ejemplo yo tengo 200 Puede llegar hasta 600 Una espada No la necesito No Bueno esta si me gusta O sea es que no sé si la cambio por el 4 Porque son Son estelas que hacen daño La verdad mucho Y me gusta usarlas Botas Ok aquí Wow Esta Esta arma si me la llevo Es rara Ninguna persona en serio Por acá Wow En serio No hay nadie por aquí Mira en el mapa Ahí estamos Oh Otra cosa que mola es que si marcas un punto Aquí brilla Mira Mira Ese dorado que ven es un punto Ya marco un punto aquí Mira Lol Eso es lo que mola en el mapa Que marcas un punto Y aquí está Mira Oh Oh un cofre Oh un casco Ok Los convertimos en eso Son como tipos de oro No se que sea Ok Me llevo esto Ok Ya tengo 20 Oh Escuche pasos Lo único que no me gusta de esto También del juego Es que voy a hablar cosas buenas Y malas de este juego Ok Mientras vamos buscando acá Lo bueno de este juego Es que no inflictes daño A las caídas Que tienes habilidades De que puedes Te dan una oportunidad De jugar todavía Si sobrevive a los 30 segundos Como un pinche pollo Que tienes un caballo Para movilizarte más rápido Que puedes marcar un punto Y te pueden mostrártelo Como en un tipo Rayo de luz Como ven Lo bueno de aquí Es que también puedes mejorar Tus habilidades Tus armaduras En la herrería Que está por allá Ok Lo malo Es que la herrería Dura 30 segundos O sea que te fabrique Cualquier pendejada En serio Una poción Una armadura Se me hace un poco tonto Tienen que mejorar eso De que las pociones Por lo menos duran 15 segundos Las armaduras 25 O algo así Porque la herrería Te crea cosas legendarias Si pero 30 segundos Se me hace muy exagerado Para las pociones Pues bueno Otra cosa mala Es que Cuando te conviertes En Cuando matas a 3 4 personas Y están en pollo No las alcanzas a matar Se te va Un pollo O sea una persona Y después Cuando vuelva a aparecer Ya había alguien Ya había alguien Espera Ya había alguien Ya lo vieron Ya lo vieron Ya lo vieron Mira Y ya lo vieron Mira les dije Me convertieron en un Pinche pollo No 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 ¿Dónde está? No No me mates No me mates No me mates Hijo de su puta madre Y hola chicos Estamos aquí en un nuevo video comentando Y estamos en otra parte aquí Ok, ya marcamos un punto Vamos a caer en esta parte Algo que si les recomiendo No, 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 vamos a caer acá en las torres Si juegan este juego del Run Royale Les recomiendo que caigan en estas dos torres Ya que les dan buenas cosas aquí Como armadura y armas, la verdad Y bueno, vamos a caer aquí Para que vean que si tengo razón, señores A su pinche madre Bueno, caemos aquí Muy bien Nos ahorramos Ok, ok, ok Un cofre Ok, ya tenemos dos habilidades y unas botas Como verán Una arma Creo que si me quedé callado Pero escuché como que No, mejor las guardo Es que tengo la habilidad de lanzar un destello Que hace daño Y la otra que es una bomba Ok Como arma secundaria está bien Ok Vamos a la otra torre Sacamos nuestro caballito mágico Parece Link La neta Una espada pero épica Ok Hoy me salí ¿Qué hay por aquí? Ok No, no, no Ok, vamos a convertir esto Esto que estamos recolectando Que llevo como 15 así de oro Nos sirve para Mejorar unas cosas en Legendario Que se consiguen en las herrerías Puede ser El cola es para equipar Y cola X Es como tipo reciclarlo ¿Sabes? Tenemos casco y botas Si ven al lado izquierdo Ahí aparece Vamos ¿Dónde estás men? Te fuiste corriendo A ver la comunita Y que me busque y me mate No, hay que tener cuidado Vamos en buena zona Ok Ok, no vemos a nadie por aquí No, 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 no Uf, 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 uf ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Me convertí en un pinche pollo! Mierda Me convertí en un pollo Ok, llegamos para allá Ok Vamos a probar un dúo Ya que hemos jugado en solitario La verdad sí me he ido mal las partidas Pero fíjense que cuando no grabo Quedo hasta En quinto lugar aquí Jugando en serio Voy a decir Sí, claro Yo, claro Solamente para no queden ridículos No, en serio Es en serio Bueno, así me creen Es y no Pues ni modo Puta madre No hay aquí Pasadizo Ok Es aquí Un arma Que me salgo un arma ahorita Porque Porque si sale alguien No voy a poder defenderme Un casco Muy bien Ok Es un arma común La que tengo ahorita mismo Esas cofres Recuerden que son cuadradas Son para salud O de escudo Que te salgan Pociones Ah, ok Ok, ok Wow Felipe Dice En camino Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ah No, pues me agarro esto Ne Ya tengo 55 Me alcanza para hacer algo Vamos a la herrería Ya tiene para forjar Yelmen No nos alcanzan Nos faltan 60 Para forjar una armadura Que mala suerte Ella va a forjar Tres cosas Dos cosas Perdón Claro Oh, mira Es épica la mina esta Puede que me la cambia Por la cuatro Y bueno Voy a cambiarme una de estas Porque me gusta usarla también Así, bueno Con el uno Ok Ya, esto me lo llevo Así Listo Ya tengo 85 No hemos visto a nadie En ese Oh, ya vimos Ahí Ok Ok, ok Ya lo vi Ya lo vi, chicos Está por acá Lo vieron Ok 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 Desapareció Ok No, no No, no No Fuck Nos convertí en pollos No Siempre me matan Como un puto perro Pollo Me cago en todo O quién sabe Pero si me encuentro El escuadro aquí Ya estoy Completamente Muerto O quién sabe Tal vez me toquen mancos Como yo De repente Sí, bueno Disparando Y el de después No Ok No No Esa no servía Saben Era raro La cagué Pero bueno Nuestros compañeros Siguen vivos Sí Siguen vivos Todavía Y no sé Qué tan Equipados Estén La verdad Escucho Disparos Creo que Están Peleando Entre equipos Nos bajó El escudo La verdad Ok No hay nadie Por aquí No Pero así Nos bajó Bastante Oh ya había Gente Ok Ok ¿Dónde está Mi equipo? ¿Qué pedo? ¿Se buggeó? Y se salió No, no, no No Fuck Nos mataron ¿Qué pedo? ¿Vieron cómo Se buggeó El pollo? Y ya chicos Estamos aquí Nuevo video Comentando Para el canal Estamos aquí Cayendo Vamos Donde aquí Gente Hay que caer Con la gente Para matar Para hacer ya Finalizar el video Chicos Ok Aquí hace unas cuantas Clicks Para antes de Despidarnos en el canal Sabes O sea En el video Vámonos 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Yocat Vámonos Ok Vámonos Por acá No hay nadie No hay nadie No hay nadie Yocat Corre 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 Por tu vida Corre Corre Por tu vida Tengo como tipos Dagas Un tipo Cuchillo No sé Que sea La verdad Por fin Ok Ok Lista 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 Ok Vamos por acá Vamos por acá Donde cositas No nos fue tan mal Ah Lista Donde Ah ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya Ya la matamos Se convirtió en un pollo Ven chicos Se convirtió en un puto pollo Donde Donde estás Cabronazo Donde está Donde está Donde está Listo 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 Perdón Si falle Se tiró Otro 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 Que mate Vamos Pum Ok Mejor apacasco Eh Clic Clic Nos llevamos Todo esto 185 Ok Esta es para la herrería Nos sirven Ok Ya son 200 Es lo máximo Que puede recolectar Uno En serio Wow Vamos a la herrería Eh Ya estamos cerquitos A la herrería Vale Es una partida Satisfecha Ahora si Después de cuantos videos Que Y cuantos cortes Hice Ah mira Que incoble Una habilidad nuestra Que no conozco Esta habilidad Porque No había usado Este personaje Se llama Asesino Este Bueno Es una especialidad Asesino Mira Ahí está Ahí está Ahí está Vamos 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 Ahí está Ese daño Vamos Me convirtió En un puto pollo Correle You cat Correle Vamos You cat Correle Uy Como una pinche Gallina Corre You cat Corre Ay 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 Dios mío Me queda Poquito Tiempo Ay Fuck Un segundo Corre No De nuevo Un pinche Pollo No Hicimos lo que pudimos Chicos Aquí Quedé Quedé muy bajo Muy alto Nivel Ahí 40 Pero Pues bueno Nada más fue una prueba De este juego Ya vieron todo lo que hay aquí Cada personaje Habilidades Y bueno Chicos Espero les doy este Gameplay De los que le traigo aquí la impresión de este juego de Run Royale Es un poco Pues si te puede enviciar un poquito Te distrae y toda la onda No es así que digas Ay está muy feo Pero pues bueno Hicieron su esfuerzo No sé comparar nada con Fortnite Realmente porque Fortnite todavía es mejor que esto Pero pues bueno Si les gusta más Fortnite o Run Royale Cada quien sea su opinión Cada quien su gusto Pero pues bueno A mí me gustaron los dos Aunque me gusta más Fortnite Pero pues Para entretenerme un rato con amigos Si no tienen Fortnite Pues puedo jugar aquí Y bueno Bueno chicos Si les gusta este video Este gameplay No sé como les puedo decir Pero bueno Que opinan de este juego Dejen sus comentarios Compartan si les gustó este video Díganme realmente Que opinan de este juego Realmente Si lo descargarían ustedes Lo jugarían Que errores han visto ustedes O sea Pueden ver mis errores Que yo he hecho Pero errores de este juego Que han visto por aquí Que opinan del transporte Que sea un caballo Las habilidades Que opinan ustedes O sea Dejen en los comentarios Apoyen este video En serio chicos Para que podamos seguir Haciendo videos aquí Y si no Pues tengo apoyo Ni nada Yo igual por mi cuenta Yo seguiré haciendo videos Porque yo sé que voy a crecer Aquí en YouTube Y pues bueno chicos Muchas gracias Y espero que les voy a decir Una cosa que estoy aprendiendo En After Effects Ya vieron que subí un video Sobre Un video de Dubstep De música De Dragon Ball Yo hice el espectro En After Effects Es un poco complicado Ya que lleva comandos Y varios ajustes Pero pues bueno Hice lo posible Y bueno chicos Espero que haya gustado este video Ahora si Ahora si me despido Completamente me despido Y Chao chao Hasta la próxima chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!